Había un señor de apellido Pantoja que prestaba dinero en las emisoras, a los periodistas, a los votores, a los operadores de radio. Sí, que le sonreían los lunes, pero no, le sonreían los viernes y los lunes lo odiaban. Alguna vez él llegó cuando nosotros trabajamos en Mar Caribe, aquí en la 72 con 43, edificio Cosmo, llegó a cobrarle a Andy Pertúz. Andy Pertúz, quiero decir a los oyentes, es un famoso operador, lidero de radio, muy aviave de Perea. Fue el que estuvo en las transmisiones que hizo Edgar Pérez aquí. Era el hombre de confianza de Edgar. Bueno, y entonces nosotros por el vídeo veíamos del otro lado cuando Pantoja gesticulaba. Se fuiste y no me pagaste. Y entonces Pertúz se ponía la mano en el... Cerbatana indígena, ese tipo de... Y entonces Pantoja otra vez gesticulaba y Pertúz otra vez la mano en el cuello y le decía, para la próxima, con el dedo le hacía así. Hombre, vuelve, vuelve. Eso, ese intercambio fueron como cinco veces de... De señas. Pantoja gesticulando Cabrero y Pertúz con la mano en el cuello así. De pronto llega Pantoja y se mete la mano en el bolsillo y le prestó más. Le prestó más bien. ¿Qué cuento le diría Pantoja? ¿Sabe cuál fue la expresión de él? Él dijo, yo soy un... ¿Cómo fue que él le dijo? Un ángel caído, una vaina así. Benefactor de la humanidad. No, le dio a entender que el que él le debiera plata, a él le daba buena suerte. Bueno, yo... El más para que le aumentara la suerte le volvió a aprender. Porque es que Abel a mí también me la hizo. Ah, ya. Él me pidió, me dijo, oye, yo te pongo los discos en la publicidad del Taboga y nunca me has invitado, no sé qué. Ah, tiene razón. Entonces yo le hice una cartita. Señores del Taboga, por favor, atender al señor Pertúz con una botella de licuor nacional y cargar a mí. Oye, ¿y el apartamento que tú tenías ahí en el Taboga que lo hiciste? Lo confiscaron. Y entonces, ok, se fue con el Panelo Martínez. Ah, el Panelo. El otro operador. Ah, el Panelo. Cuando fue, y a la semana siguiente ya me dice, ay, ven para que firmes el baile de Pertúz. Y yo dije, claro, cómo no, trámelo acá. Yo había puesto una botella, pero lo puse en número, en uno. Cuatro. Andy Pertúz le bajó así, rapa, y lo volvió en cuatro. Cuatro. Todavía lo estás viviendo. Si ya me contaban el Taboga que ese baile te lo tienen ahí enmarcado. Esa es parte del cierre. Yo he contado aquí. Hay gente. Gente, carajo, que gente. Yo he contado aquí varias veces la historia del árabe, ¿no? Le dieron un chequechimbo. Y lo mandó a enmarcar y lo colocó en la pared así. Y a todo el que llegaba que le preguntaba, ay, ¿eso qué es? Y dice, mi diploma es de pendejo. Corpus Christi. ¿Cómo se lo contó? Fue ayer. Corpus Christi. Sí. Bueno, porque es que yo confundo. Hay una fiesta que sea la San Pedro y San Pablo. No, pero ayer era Corpus Christi. O sea, en junio. Es San Pedro y San Pablo. No es en mayo. No es en mayo. Por eso estoy diciendo San Pedro. Esa fiesta es bacana en los pueblos porque hay carreras de caballos. Es San Pedro y San Pablo. Es San Pedro y San Pablo. Con artistas, artistas. Trabajo a estos pueblos acá y tú ves a esos tipos montando caballos de pie con una maca, con una silla, se voltean, se tiran. Es un espectáculo que en Antioquia vale billete verlo. Y aquí tú lo ves gratis en las calles de la... A propósito de San Pedro y San Pablo, cuando yo no hacía caso a mi papá y regresaba, yo más asustado que el carajo. Toda la vida. Toda la vida tú le hizo caso. Dice aquí, el Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. O sea, ayer 26 de mayo. Ayer 26 de mayo, correcto. Ayer 26. Cuando yo sabía que me iban a pegar, porque uno siempre se ganaba su surimba y decía, te vaya una surimba. Te pegaron, te pegaron. Sí, claro. Bastante. Bastante correazo, sí, hombre. Venga, corrida. Un día mi papá me dijo, no te vayas que voy a... Mi papá era... Voy a dártelo adelantado. No, papá, salí de eso. Voy a hacer una... Tengo que tomarle la presión a una señora y tal, no sé qué vaina. No te vayas de aquí. Pasaron unos amigos comiendo coco. Y entonces me dijeron, Abelito, ven acá. Y yo me paré y me fui para ir. Se me olvidó que mi papá me había dicho que él iba a salir. ¡Zum! Tremendo error. Y entonces, error grave. Entonces, cuando regreso, utilicé mi fórmula y decí, cuatro piedrecitas de 100. En la puerta de mi casa me van a pegar San Pedro y San Pablo. Me van a salvar San Pedro. ¿Cómo que no me oyó? Nunca. Me han dado que... No tenía señal San Pedro. O a San Pedro me fallaba. O a Calumnia San Pedro. No, yo... Nunca me fallaba, pero esa es que fue demasiado... Fui demasiado lejos. Demasiado lejos. Y hay momentos en que San Pedro, San Pablo, que te hacen el milagrito, dicen, mierda, hoy tú te puedo defender porque te pasaste la... Bueno, pero a ver lo que tú vas a decir. Pero con un huete, con un huete. No, no, no. Ya tengo una correa y tal. Pan, pan, tres correas por ahí fuera. Dice Ángel Rodríguez de New Jersey, que fue el que me dijo que el lunes es el Memorial Day. Y me dice, mi abuela nos daba con una varita a la que llamaba Martín Moreno. Porque sacaba lo malo y metía lo bueno. Saca lo malo, mete lo bueno, pa, y te metía en el barito. Aprovechando que está aquí el doctor Villanueva, es que ahora que vienen los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, hay prevención con eso del Zika y no sé qué cosa. Pero de todas formas las Olimpiadas van. Llegó la señora. Y ocurre que van a repartir 450 mil condones para las Olimpiadas. Y me llama la atención de que 100 mil son femeninos. ¿Condones femeninos? ¿Cómo es eso del condón femenino, doctor? Bueno, yo no por favor. ¿Qué le vas a preguntar? Ya yo tuve la oportunidad. No viene de Brasil. No, pero puedes saber del masculino. No, no, yo tuve la oportunidad de ver el. Yo tuve la oportunidad, no, inclusive de verlo. ¿De ver el aparato? Es especie de un condón mismo. No es largo. No, así es un condón. ¿Es ancho? Llega, se introduce, llega a los labios mayores, a los labios menores y él queda por fuera. Ajá, así como... Especie de un condón, solo que vaya a discusión dentro de la vagina. Sí, ok, no hay que... Condón, pero al revés. Exactamente, exactamente. Y las mujeres allá lo utilizan. O sea que si la mujer lo utiliza, el hombre se va sin condón porque... Joder, dos condones o no me parece. No, aquí los hay, aquí los hay. Pero es más seguro que el hombre... La misma eficacia de seguridad, porque también se puede romper, no también una actividad sexual muy efusiva, puede romper. Como un tipo que fue a hacer el amor con una novia que tenía clandestina. Y bueno, pero a la mujer no le gustaba sino la oscuridad. La muchacha no quería que prendiera el foco para nada. Puro oscuro. Él llegó armado con su vainita, su protección. Entonces la muchacha le dice, si es varón, le pongo tu nombre. Si es mujer, le pongo el nombre de mi mamá. Y entonces el tipo le dijo... Bueno, ¿y cómo le vamos a poner al capuchón? Pero a ver, le había ocurrido a otra familia algo similar. Ustedes perdonen, pero no encontré realmente... Pero es que mira, había una familia, esposo y esposa, que ya tenían 15 hijos. Y entonces cuando llegaba el momento de tener su cotejo, la mujer decía... Dijo, hay que aguantarnos porque ya tenemos 15. Y entonces el tipo dijo, no, tranquila, mira que hoy traje mi... Mi aparato ya. Mi protección. Y se lo puso e hicieron. Cuando ya termina, él se quitó el condón, lo amarró, lo amarró. Y dijo que, si este pelado se escapa de aquí, le pondremos MacGyver. A vaina pareja, no tenía coraje de condivina. Sí, hay una magia ahí. Ay, amor. Ay, amor. ين A